Salamanca, como muchas ciudades de España y del mundo, quise unirse a la celebración del Día de San Patricio y lo hizo iluminando un espacio tan emblemático como la fachada del Ayuntamiento de la Plaza Mayor. Cientos de jóvenes se agolparon en la plaza para ver la bonita estampa del Ayuntamiento iluminado de verde, un color con el que se identifican los irlandeses. Esta iniciativa parte de intentar promocionar la ciudad. Salamanca se suma a la iniciativa que se lleva a cabo en el Empire State de Nueva York, en el London hay de Londres, Torre de Pisa en Italia, Cataratas del Niágara y en la Cibeles en Madrid. Salamanca es una ciudad que está acostumbrada a acoger a estudiantes universitarios, a Erasmus, a estudiantes en definitiva. Viene demostrando que es una ciudad hospitalaria, es joven y yo creo que la promoción también es importante. Esta acción no supondrá ningún coste a las arcas municipales ya que se han reutilizado los filtros verdes que se usaron para la pasada iluminación navideña. Los ciudadanos y visitantes que se han acercado este puente a Salamanca han podido disfrutar de esta bonita estampa ya que la iluminación se mantuvo hasta el martes.